Bienvenidos a la presente ronda de los titulares de las noticias más destacadas de Venezuela en NTN24. Comenzamos. La ayuda humanitaria a Venezuela está en su tercera fase. Para este viernes seguía siendo clasificada y organizada. Veamos el siguiente reporte que nos ha preparado Luis Gonzalo Pérez desde Cúcuta. Este viernes pudimos estar en el centro de acopio en Cúcuta, donde habló el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Wittinke, para mostrarles también todo lo que es la ayuda humanitaria. Y finalmente voy a juntar a mi amigo Lester Toledo en unas palabras dirigidas a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Eso aquí se trata de una campaña humanitaria. Es una campaña con base moral y ética. Está formado para aliviar dolor y hambre. Está dirigido a los más necesitados. Es legal. Está autorizado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Esta operación, señores periodistas, se encuentra dividida en cinco fases. Primera fase, el ingreso y la nacionalización de las mercancías. Segunda, el desplazamiento hasta este, el punto de acopio. Tercera, el acopio, que es la fase en la cual nos encontramos y que hace parte del trabajo articulado de las entidades del gobierno nacional. Las dos fases siguientes son el desplazamiento desde el punto de acopio hacia la frontera y la distribución, como una tarea del equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que lo acaban de anunciar los representantes. Este primer cargamento de comida será empaquetado por una familia de cinco personas y que sea durado durante una semana. En los próximos días será trasladado a Venezuela, que le reportó desde la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Luis Gonzalo Pérez para NTN24. La Cámara de Comercio de San Antonio alerta sobre falsos censos para la entrega de ayuda humanitaria. Lo que sí queremos llamar es a la población a la calma, a la sintesis, a lo demás, porque por ahí han aparecido personas que están enplanillando a la gente, haciéndoles firmar y dar unas planillas y eso no obedece a la planificación que tienen los encargados de distribuir y hacer llegar esta ayuda humanitaria que verdaderamente lo necesitan. Magistrados en el exilio autorizaron a que una coalición militar internacional ayude a entregar la comida y medicinas que pretende entrar a Venezuela. Entre tanto, Maduro envió a Cuba 100 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, golpeada por un tornado. Colombia cancelará permisos de movilidad fronteriza a funcionarios de Maduro y sus familiares, entre los que destacan Erika Faría, José Gregorio Vielma Mora y los gobernadores y alcaldes del Estado Zulia. Tribunal Supremo de Maduro declara nulo el Estatuto para la Transición, aprobado por la Asamblea Nacional. También declara a los diplomáticos designados por Guaidó como traidores a la patria y pide a la constituyente actuar en consecuencia. Rumanía reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Asimismo, el Vaticano mantiene neutralidad positiva y dice no estar indiferente a la situación de Venezuela. El chavismo reclama a la Unión Europea levantar la prohibición de exportación de armas, municiones y equipos antimotines. Una falla eléctrica afectó este viernes a la Gran Caracas. El apagón se vio en vivo durante la transmisión de la rueda de prensa de Nicolás Maduro en el Palacio Presidencial. No desayuno humanitario, agárrenla y se la dan al pueblo de Cúcuta, que tiene bastante necesidad. 70% de pobreza ahí en el norte de Santander, ahí en Cúcuta. La justicia española rechazó la extradición de la ex enfermera de Hugo Chávez, acusada por corrupción. Este viernes el presidente encargado Juan Guaidó visitó el aula magna de la UCB. Así fue recibido cuando habló a la juventud y pidió prepararse para una mega marcha el próximo martes 12 de febrero. Y Yulimar Rojas se impuso en Madrid con una nueva marca mundial del año en la temporada de pista cubierta. Hasta aquí el resumen de las noticias más destacadas. Los invitamos a estar conectados en nuestras redes sociales para seguir minuto a minuto los hechos que son noticia en nuestro país. Les deseamos a todos un feliz fin de semana. Hasta pronto.